...de Julio César Falcioni, vamos al juego, Nico Berardo es el que tiene la pelota, lindo lujito, toca con el flaco Peñalba que aparece en escena, pero el número 28 parece no estar en conexión todavía, por eso Luigi Borghi empieza a acomodar un poco su equipo, al igual que Falcioni que pide más presión en la mitad de la cancha. La primera de peligro fue esta a los 19, Prosperi toca con Auche que se la devuelve, le pega de zurda y por atrás aparece el flaco Peñalba para meter el 1 a 0 para el bicho, vemos con nuestra cámara el remate que se iba y por atrás habilitado aparece el 28 que lo grita con todo, se saca toda la calentura el flaco Peñalba. Vamos a ver cómo lo vive Luigi Borghi, muy tranquilo como siempre, aprovecha para dar indicaciones y le hablan los laterales que los dos a la vez no se basan. Ojo dice Luigi, el partido igualmente no era bueno, se metía mucho y si no, miren esta imagen, va, choca con todo Auche, con Julito Barraza a los empujones, por eso el árbitro va a decir, paren un poco, paren un poco. La visita empezaba a animarse, conexión uruguaya, la pelota le queda solo a Santiago Silva y muy bien Torrico alcanza a mandar al córner, agarra la pelota le dice el bicho y vos, y si, si vos, al flaco Peñalba quería más juego, pero las cosas al bicho no le salían. Pierde la pelota Prosperi, Raimondo encara, descarga con Bustamante que mete el centro y esta vez el pelado Silva lo tiene de cabeza, pero Torrico muy bien, en dos tiempos controla la calentura del 18 y nos vamos con estas caricaturas de Auche y el flaco Peñalba al segundo tiempo. Lindo lujito de Prosperi, pero el taladro seguía jugando mejor, pelotazo al área, la mete Barraza, quiere salir jugando, Caruso, la pelota le queda a Walter Erbiti, levanta la cabecita, buen centro, el cabezazo es de Julio Barraza que nuevamente convierte el gol, buen anticipo del defensor que viene de convertir frente independiente y recuperó la titularidad con este señor Julio Falcioni que dice vamos, vamos que se puede, el taladro seguía teniendo chance para ganarlo, Santiago Fernández de derecha y Torrico la manda al córner de ese tiro de esquina, la mete Víctor López, no la pueden sacar y el cabezazo de Santiago Silva que da en el palo se salvaba Argentinos que jugaba muy mal y la visita que no lo definía Fernández de lejos, rosa el palo, la pelota y bronca de los del bicho. Jorge que quería que su equipo salga, por Dios le dice a sus jugadores, la última del partido va a ser esta, Seba Fernández la hace muy bien con el pecho, se la lleva con un poco de fortuna, define de derecha y Torrico, una de las figuras del partido, salva Argentinos, final en la paternal, empataron 1 a 1 y silbido para los jugadores. Gracias. 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 Gracias.